Juez internacional en competencias suramericanas, centroamericanas, en los panamericanos y en campeonatos mundiales, especialmente selectivos a Juegos Olímpicos. Entonces eso es otra dimensión total. Ha sido una fortuna pues, a ver, estar en la gimnasia y ser juez y poder representar a mi país también como juez. A continuación la ceremonia de medallistas del salto femenino, now the medal ceremony for the women's vote. Señor Jaime Seguro, presidente de la Federación Colombiana de Gimnasia. Va a ser uno de los que entregue la medalla, el bronze Brasil. Medalla de bronce para Brasil, Andresa Lima. Parabéns para Andresa. Felicidades para Andresa. Bronze medal to Andresa Lima from Brasil. Great work for Andresa. Ahí está, bronze medal to the women's vote. For the silver medal, United States from America. Caitlyn Jung. La medalla de plata de los Estados Unidos de América. Caitlyn Jung. La medalla de plata de los Estados Unidos de América. Caitlyn Jung. The silver medal for Caitlyn Jung. This is her second medal in this Junior Panam Games. In the singles mode. Because she won the gold medal in the all-around. She's already qualified for Santiago 2023. Ella ya está clasificada a Santiago 2023 porque fue la medallista de oro en el all-around femenino. Y también ganaron el oro en el all-around por equipos femeninos. Y ahí está. El oro. The gold medalist of the women's vote. Junior Panamerican champion from the United States of America. Diana Zumanasequera. Diana Zumanasequera. La medallista de oro. Panamericana. De los Estados Unidos de América. En el salto femenino. Y a continuación nos preparamos para escuchar las notas del himno nacional de los Estados Unidos. Ladies and gentlemen, the anthem of the United States of America. Ladies and gentlemen, el himno de los Estados Unidos de América. Y a continuación nos preparamos para escuchar las notas del himno nacional de los Estados Unidos. Panamerican champion from the United States of America. 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 El caballo con arzón es masculino.